Noticentro 1, CMI. Por su parte, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, se desmintió la versión de que el ELN es financiado con dinero público y le pidió a la Fiscalía General de la Nación investigar de manera urgente los señalamientos que sobre el tema hizo el exdirector de gestión del riesgo, Enmedo López. El jefe de la cartera de Defensa, Iván Velásquez, desmintió que haya financiamiento por parte del Gobierno Nacional al Ejército de Liberación Nacional, ELN. El Gobierno no está financiando al ELN, de manera que no hay desde el Gobierno ninguna disposición, ni intención, ni instrucción relacionada con financiamiento de ningún grupo armado ilegal. Se refirió a los señalamientos del exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Olmedo López, quien aseguró que se estaba buscando entregar unos contratos que dejarían en evidencia el financiamiento a esa guerrilla. Lo que ha dicho el señor Olmedo López acerca de una intención que se tendría para celebrar convenios o contratos en el evento que hubiera ocurrido sin instrucción del Gobierno, sin participación del Gobierno, y tiene que ser, en todo caso, objeto de demostración, es lo que pedimos además, en general, con todo lo ocurrido en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Hasta el momento no hay respuesta de la Fiscalía General de la Nación sobre la supuesta financiación al ELN. Agilizar el trámite de proyectos de ley para la implementación del Acuerdo de Paz sin necesidad de acudir a un fast track, anunció hoy el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. También pidió a los sectores políticos bajarle a la violencia verbal. El llamado lo hace el nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, a los sectores de oposición y al propio Gobierno y sus bancadas para bajarle el tono a la polarización política que hay en el país. En esta espiral de violencia verbal en la que estamos en los últimos años, en esta incapacidad de construir consensos, al Gobierno se le preocupa mucho el clima de las elecciones del 26. Necesitamos un clima tranquilo. Colombia no se puede dar el lujo de una violencia verbal porque en Colombia, a través de la historia, hemos aprendido que de la violencia verbal a la violencia física no hay sino un paso y eso es lo que tenemos que evitar. Y en relación con los trámites anunciados por el Gobierno Nacional para implementar el Acuerdo de Paz, dijo que estos van a hacerse vía consenso para agilizar precisamente su aprobación, pero no con un proyecto de fast track, es decir, vía rápida. Y hay una agenda ordinaria, digamos, del Congreso con la reforma laboral, con la reforma a la salud, con la reforma a los servicios públicos, entre otras, en la cual también vamos a trabajar de la mano con el Congreso y con los distintos sectores de la sociedad colombiana. No va a haber un solo proyecto de ley que presente el Gobierno en esta legislatura que no sea previamente discutido, socializado, con los partidos, con los empresarios, con los trabajadores y tratar de esta manera de generar el mayor consenso posible. El ministro del Interior también anunció que sostendrá reuniones con todas las bancadas del Congreso de la República esta semana. Noticentro 1, CMI. El nuevo presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, aseguró que pese al apoyo del Pacto Histórico para lograr su elección, será crítico frente a las iniciativas del Gobierno que considere inapropiadas, como una constituyente y el trámite de reformas por vía rápida o fast track. Tras varias semanas de polémica en el Partido Verde, Jaime Raúl Salamanca le ganó el pulso a su copartidaria Caterin Miranda y se convirtió en el nuevo presidente de la Cámara. El congresista habló con este noticiero sobre su cercanía con el Gobierno Nacional. Nosotros apoyamos lo bueno y en lo que no estamos de acuerdo estamos siendo muy propositivos. El representante dice que no es conveniente una constituyente. Ese es un punto en donde nosotros no compartimos las miradas de una posible constituyente en este momento, no hay un ambiente para eso. También es crítico sobre el trámite de las leyes vía fast track y sobre una reelección. Por supuesto, nosotros jamás estaremos a favor de ningún tipo de reelección. Aunque el presidente ha dicho que no hay reelección, algunas bases de su partido sí lo han planteado y nosotros de eso nos apartamos. Salamanca obtuvo el apoyo del Pacto Histórico y de los partidos tradicionales para lograr su elección. El Ministerio de las Tecnologías de la Información revocó la licitación del millonario proyecto Escuelas Potencia Digital por recomendación de la Procuraduría. Luego de varias mesas de trabajo, el Ministerio de las TIC tumbó la licitación del proyecto Escuelas Potencia Digital que conectaría a más de 3.000 instituciones. Para la Procuraduría esas respuestas no se pueden dar sino tres días antes de cerrar. Nosotros la dimos dos días antes para mayor transparencia. Y en esa respuesta en específico que tenía que ver con los AP, los Access Point, que serán el 0.36% de la licitación, es decir, valían 800 millones y la licitación vale casi 400 mil millones. Pues la Procuraduría pensó que hubo un cambio, una adenda, para nosotros no, pero pues hay que jugar seguros. La licitación se abrirá nuevamente en los próximos días. Se pueden presentar los mismos y además los invito a que se presenten, porque se me han presentado 14, 25 empresas, eso es mucho para este sector y ojalá se presenten más. El presupuesto va a ser menor indiscutiblemente porque es la conectividad de las escuelas y además viene la operación. Pues estos tres meses que se van a perder en la licitación pues van a ser menos operación. Hacer menos operación pues es menos costo, luego vamos a tener menos presupuesto. Es decir, que podrían ser no las mismas 3.000 escuelas. Podrían ser no las mismas 3.000 escuelas, toda vez dependiendo de lo que decía el Comité Técnico. Noticentro 1, CMI. La Contraloría de Bogotá dispondrá de un nuevo esquema de vigilancia y control fiscal que se inaugurará con la subred Centro Oriente y la EPS Capital Salud. Se trata del denominado especial seguimiento que será utilizado por primera vez por parte de la entidad en ejercicios de control fiscal al Plan Territorial de Salud ejecutado en el periodo 2020 a 2024 para constatar el cumplimiento de las metas prometidas. En este video compartido por la entidad a través de redes sociales, la Contraloría explica por qué la atención del nuevo modelo se centra en la subred Centro Oriente y en la EPS Capital Salud. En el caso de la subred Centro Oriente nos centraremos en revisar la gestión del presupuesto. En Capital Salud nuestro especial seguimiento estará enfocado a la revisión del plan operativo anual. Se esperan resultados en tiempo récord con la implementación de este nuevo modelo de seguimiento. Noticentro 1 CMI Las empresas públicas de Medellín pedirán al Consejo de la Capital de Antioquia autorización para vender las acciones que tienen en la compañía Tigo UNE. EPM tiene el 50% más una acción en Tigo UNE y el año pasado reportó pérdidas por 1.1 billones de pesos. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó que el Consejo de la Ciudad debatirá nuevamente si se autoriza o no la venta de esa participación accionaria que cuesta entre 2.2 y 2.8 billones de pesos. Ante el delicado panorama financiero, una empresa independiente definiría el valor de la acción. Pero no quiere decir entonces que el hecho de que el Consejo de Medellín apruebe que es lo que esperamos nosotros, la enajenación de las acciones es que entonces que inmediatamente ya hay un comprador. El mandatario aseguró que el dinero recaudado de la posible venta se quedaría en EPM con cuatro destinaciones entre ellas la creación de un nuevo modelo de gestión de residuos sólidos. El superintendente de salud Luis Carlos Deal realizó un llamado a la solidaridad al sector médico tras la muerte de la residente Catalina Gutiérrez. El funcionario anunció un monitoreo a las denuncias por acoso laboral del sector salud. Señaló que trabaja en una línea de comunicación para recibir las denuncias de acoso laboral por parte de residentes de medicina. La directora del Servicio Secreto de Estados Unidos, Kimberly Kirill, admitió que el atentado contra Trump fue el fracaso más significativo de la agencia en décadas. Durante su testimonio ante el Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la directora del Servicio Secreto del país, Kimberly Kirill, ha reconocido que la agencia fracasó en su misión para evitar el intento de asesinato del expresidente Donald Trump. Además, Kirill escuchó varios llamados desde ambas bancadas a que dimitiera de su puesto. Sin embargo, los legisladores de ambos partidos centraron su interrogatorio en tratar de entender cómo un joven de 20 años pudo acercarse tanto al lugar desde donde hablaba el candidato republicano. Gracias. 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 Gracias.